Muchas gracias por la introducción. Primero que nada, la compañía Siemens y yo nos sentimos muy privilegiados a presentar en este auditorio, en frente de un público tan excelente. Muchas gracias por la invitación otra vez. Y ayer, durante la cena con Alex, me estaba preguntando ¿En cuál idioma vas a presentar? Estaba pensando, pues, mi presentación está hecha en inglés, pero ¿sabes qué? Me voy a arriesgar. Voy a presentar en español y espero que me puedan entender. Y nos ponemos de arreglo, ¿no? Si no me entienden, levantan la mano y vamos a ver qué pasa. Y yo creo que va a funcionar en dos maneras. También quiero mencionar que mi presentación, que espero que le va a servir, no es una presentación de ventas. Es una presentación de mí, muy personal, de un gerente de producción. Entonces, también me gustaría que ustedes vengan conmigo a la planta de Amberg. Y en esta planta, que estoy personalmente de encargo, producimos productos abajo del brand name, del nombre CIMATIC, que son PLCs, y también Human Machine Interfaces, HMIs, para controlar, visualizar, o en general, para automatizar máquinas pequeñas hasta instalaciones grandes. Pero, antes que nada, déjame también perder algunas palabras cómo ha iniciado todo este. Ya lo han escuchado y también creo que lo han visto muchas veces. Todo este viene del mercado, del consumo, como en la transformación, en el consumer space aquí. Y la forma como lo hemos comprado libros, o también CDs, se ha cambiado completamente. O como la forma como nosotros estamos pidiendo un taxi, se ha cambiado completamente. Ahorita no se trata, ahora, perdón, aquí no se dice ahorita. Ahora, ahora se trata de leer, no del libro, se trata de escuchar música, y no de comprar o tener un CD físico. No se trata del taxi, se trata de compartir y llegar de un lugar A y B. ¿Y qué está pasando en el mercado de consumo? También, mucho más poderoso, ya está llegando en el sitio de industrial. De una generación de energía centralizada a una distribuida, de un diseño de papel a una colaboración virtual, o de una revisión manual, personal, directamente, en el lugar, a un mantenimiento a base de datos. Y todo esto no sería posible sin el Internet de Cosas. Kevin Ashton, del MIT, a lo mejor la doctora la conoce personalmente, del MIT, fue una de las primeras personas que ha hablado de Internet de Cosas durante su investigación, cómo podemos intercambiar información entre máquinas. Y exactamente se trata de este. De una aplicación inteligente, mandar información de status quo o del ambiente a otra aplicación conectada inteligente. Cuando me pusieron, por ejemplo, este micrófono, me dijeron, aparte lo vamos a medir, tu pulso, y también tu corazón, y después una compañía le va a mandar un plan de alamiento y también de deporte. Este sería también una forma de un negocio inteligente. Al mismo tiempo, estamos mandando información a otra aplicación. Y cuando alguien le pregunta, ¿y cómo está? Y no saben, a lo mejor alguien más sabe, porque ustedes traen de muchas aplicaciones inteligentes. ¿Y por qué lo hacemos este? Porque de esta forma lo podemos crear servicios, hasta negocios, que son para el beneficio del cliente, para incrementar la eficiencia, la productividad, la capacidad, reducir el tiempo al mercado, resiliencia, la flexibilidad. Entonces, nosotros hablamos dos cosas distintas. Uno, Internet of Things, Internet of Cosas, se trata una vez de generar servicios, o hasta modelos de negocios, o también para incrementar y hacer más eficiente nuestras operaciones. Y nosotros, cuando hablamos de Industria 4.0, pues de todas las otras revoluciones, primera, la segunda y la tercera, hablamos de la fusión del mundo virtual, del diseño del producto, al mundo real de la ejecución de producción. y realmente la automatización, a lo mejor es la revolución en el piso, vamos a decir, en el plug, pero la digitalización es directamente a los procesos administrativos. Por eso es tan importante para nosotros, para países que son ya desarrollados. En conjunto con este término, Industria 4.0, hay varias tecnologías. como nosotros lo vemos como tecnologías, que son una precondición, o un facilitador, o una consecuencia de la visión Industria 4.0, pero con estas tecnologías lo vamos a realizar, esta visión al futuro. Hablamos del Industrial Internet, de la seguridad, de la ciberseguridad, de la nube, de la producción aditiva, de la producción aditiva, de la Augmented Reality, de la Big Data Analytics, o de los robotos autónomos y la simulación. Y también, muy importante, la integración horizontal y vertical. Si hablamos de una integración horizontal, hablamos de la conexión del proveedor al cliente, pasando todo la producción. Si hablamos de una integración vertical, hablamos del desarrollo de producto a la ejecución de producción. Y la visión del futuro para Siemens se realiza con... No me escuchan. Ah, la Digital Enterprise. El Digital Enterprise es nuestra plataforma de colaboración, abajo, que es un Data Backbone, que se llama Team Center. Y, en conjunto, con el sitio de desarrollo, el Product Life Cycle Management, y la ejecución con nuestro sistema Simatic IT, el Manufacturing Execution System, y para el desarrollo y la ingeniería de la producción y la automatización, nuestro TIA Portal, Total Integrated Automation Portal. Y esta es la estructura principal, también en mi planta, en Amberck. Nosotros utilizamos como un Backbone, el Team Center, donde se guarda y también estructura todos los datos, y utilizamos los softwares para el desarrollo del producto y también conectado a la ejecución, a MS, y también para el desarrollo de las líneas y de la automatización. ¡Gracias! ¡Gracias! The first steps towards Industry 4.0 have already become reality. It all starts when mass production components become a unique item with their purpose predefined at the outset. Because even before manufacturing, the component exists in virtual reality, including all information required for its production. But all the other necessary components also have to be mapped into the virtual world. They also get names and addresses and first an identity so that they know where and when they are needed in the production line or process. Equipped in this way, they are able to negotiate their way through the digital factory for kilometers before reaching their destination. Arriving at the processing station, the workpiece is identified and the machine calls up in real time all information needed for processing. After each station, the work gets checked automatically, either optically or by using other measurements. Deviations from target specifications can thereby be discovered on the spot and faults can be eliminated quickly. If a machine needs replenishment or maintenance, it issues an appropriate request before shortages or breakdowns are experienced. The amount of resources used is immediately recorded in the system and stocks get updated. During processing, all relevant data for the product is stored in its own digital product memory. This means that every stage of production can be traced precisely. In the factory of the future, machines and workpieces will even communicate directly with each other and make autonomous decisions about the next production step, comprising a system that is decentralized, efficient and flexible. For this, so-called cyber-physical systems are the key enabling technology. But for all this technology, humans are still crucial. Even in a highly automated production environment, creativity, experience and the ability to assess and evaluate situations remain irreplaceable. But technology can provide valuable support. Operator safe control systems already allow automatic and manual production to be combined. And regarding quality control, employees use augmented reality to determine whether the product meets the required quality standard and can be shipped to the customer. Electronics and software allow forever higher levels of networking to be reached. Completely new, complex systems are being developed in next to no time. The German electronics industry is at the heart of this rapid change with its own innovative products. Some important questions need to be resolved before factories become truly smart, including topics such as standardization and IT security. Yet the opportunities provided by Industry 4.0 are enormous. Productivity can be increased by up to 30% and both the quality and diversity of products will significantly rise. At the same time, the period between development and production will shorten. Thus, Industry 4.0 will make a decisive contribution towards maintaining and improving Germany's competitiveness as an industrial location center. It's all okay. What's this here? Okay. Well, I wanted to tell you something about the plant, so the movie was a little bit quick, but it doesn't matter. The place in Hamburg, aparte, has 4.700 employees. There are two plants, one mechatronic plant and one electrónic plant. And today, I'm going to show you the electronic plant where there are 1.260 people. in this plant, we produce around 15 million, 16 million of products per year, which, below our schedule of time, is 1 product per second. when we work three hours a day, five days, it's the normal plan. Now, in this moment, we have six days planned, the charge of the work is high. And we send our products to more or less 60.000 customers in the world in 24 hours. So, we also want to express with the video that it is not a 100% automated plant. There are also people. We have a level of automation around 75%. So, why not 100%? Because, sometimes, we don't calculate an automation or we are at the start of a product or we really want the experience of the person for this work. Sometimes, or especially, when it comes to a quality review. But, also, this place, this place of work is connected to our system of MS. So, the information that the person receives is completely different and prepared. So, the information that we offer to the person really helps in their decisions. So, this ensures the quality and we don't depend on a moment of a distraction of this person. And, as you have seen in the movie, the key of success for an integration of data and a digitalization without sewing is the use of information and information very powerful. So, in return, we also received a production of high volume but with flexibility of individualization and individualization. It seems that we are producing PLCs like hot but we also have clients who ask products different products. They want other features and other colors and we do do we do not that we can produce piece one. And this is for us the only way this integration without data is how the world of virtual development connects to the real world of production and integration of providers. I will explain more in detail. This integration I will explain throughout the five steps of the chain aggregated using one of our products most advanced the E7500 and I will show how we in the plant in the site of AMBAC we have the vision of the connection and digitization and how we transform from a virtual product to a physical and real. it also interesting that we use more than thousands of PLCs of our own Simatics to produce our products. So, we start with the design of the product. The design of the product, the development technology begins logically in the virtual world. With our software NX we already developing the PLC and all the interfaces we developing and we combine with the functionality electrónica and mechanics. So, here we talk about a gemel digital. In Spanish there is a difference between gemel and cuate. But I think we are good if we talk about gemel digital. I don't know if it is okay. Gemel digital. digital twin. In Siemens we talk about digital twin. So, here we have a digital twin, a gemel. What is important to have this digital, this product with its functionalities electrónicas and mecánicas? We will see it later in the value you just see the sequence of assembly. How we assemble the E7500 and at the end a laser mark the product. For us the quality of our products is very important. because sometimes only the 5% of an investment depends on the automation. Imagine if this automation does not work, because this automation depends on the performance, productivity and functionality. we start to ensure the quality of the beginning during the development of the product. Here can see an simulation of the anticipation of the heat because we also have a specification for the product. this can increase more than 60 degrees. We see how would be during use. We simulate mechanical stress to ensure the duration of the product and prevent some errors or problems of quality during the use. And it also gives us data for the production, because it is also important to know what heat or stress you have to avoid during production. Also, how we design heat sinks are cooling components to distribute the heat also is a biomechanical that we learned from nature. We translated into an algorithm and now we have a component that by weight and dissipation of the heat is optimal. But logically this product you can't produce with normal processes normal would only produce with manufacturing additive. But it is very expensive. So at this moment we serve for prototypes, but what we do is to transfer to processes for example production series this is the continuous casting process and again we have a product optimized but economical. In the next step we want to ensure ensure that our tools ensure our quality and function but also that are economic and dur over the life. Let me see if the simulation works. we see the simulation of the simulation of the simulation of the thermal plastic system ensure that the distribution of material is ... 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 Ok, es una simulación realmente de inyección de moldeo, donde podemos ver cómo es la distribución de material y con este aseguramos también nuestras herramientas. Entonces lo vamos a pasar del diseño del producto, lo usamos los datos del producto también para el diseño de nuestras herramientas. Y de la misma manera queremos asegurar la calidad y también, claro, la vida que dura una herramienta. Pero no funciona ahora la presentación. Perdón, pero no avanza. Ok. Muy bien. Ok, espero que ahorita va a funcionar otra vez. Bueno, ya después del diseño de herramientas, estamos ya planeando la producción. Estamos planeando las líneas de producción o las estaciones del trabajo. Con nuestro software utilizamos el, como lo vamos a poner, los órdenes de estaciones del trabajo y también, por ejemplo, el diseño ergonómico de estaciones del trabajo. Con Tecnomatics lo empezamos en 2D y lo transferimos a 3D. Ahora también se habla de un gémelo digital, pero ahorita también tenemos un gémelo digital de la línea de producción, no solamente del producto. De todos los temas que antes lo habíamos visto, también tenemos un gémelo digital de un producto, de las herramientas y también de las líneas de producción. Cuando terminamos con la simulación de las líneas de producción y también cómo lo queremos planear nuestra producción, lo pasamos al mundo real. Y a todo esto, vamos a decir, realizado, lo que nos falta es la realización. Pero, algunos años pasados, por ejemplo, fue muy laboroso configurar y programar los diferentes componentes de una línea de automatización. Hoy al día es más fácil, nosotros generamos el código directamente con el gémelo digital y lo transferimos, el código. Por ejemplo, de esta célula robótico, por ejemplo, de esta célula robótica, a nuestro portal TIA. Por ejemplo, también la funcionalidad de un motor, de un control, todo lo generamos en un sitio virtual y lo transferimos directamente a nuestro software TIA portal. Este software TIA portal lo necesitas para programar y generar tu línea de automatización. Entonces, ya tienes el código. Y lo usas un gémelo digital del PLC, del S7500, para hacer un arranque de tu línea, también virtual. A eso regresamos. Hemos desarrollado nuestro producto. Lo aseguramos con simulaciones digitales, por ejemplo, de la disipación de calor, de estrés mecánico. Lo utilizamos los datos para diseñar nuestras herramientas y también para nuestras líneas de producción y de estaciones de trabajo. Y también lo generamos el código para programación de los componentes, de los robots, de los PLCs, de los motores, adentro de este programa. Y lo transferimos a un PLC, que es S7500, que lo vamos a usar también en el mundo real, lógicamente, a un gémelo digital y lo usamos para arrancar virtualmente la línea. Este, antes, ha costado mucho tiempo y fue muy laboroso. Con esta forma de diseñar y trabajar, un ingeniero se ahorra alrededor del 40% de su tiempo. Y al mismo tiempo, está asegurado la seguridad del equipo, la seguridad de los datos, la integridad de los sistemas, el acceso a los datos y la consistencia de los datos. Y se puede hacer de un lugar central, pero de cualquier parte local. Ya, nuestra planta está lista para recibir el producto y la línea y la producción y lo ejecutamos. Este es el S7500. Durante la producción de un día, nosotros colectamos alrededor de 50 millones de datos. 50 millones de datos sobre los procesos, sobre qué ha experimentado el producto. Y nosotros lo utilizamos para dar información a nuestros ingenieros sobre el estatus de la calidad, sobre el estatus de las máquinas. Y si hay una abnormalidad, entonces nuestros ingenieros de calidad reciben un email o un pushmail, que hay una abnormalidad que tienen que revisar. Y si es algo muy crítico, entonces también automáticamente se para la línea. También los datos se usan para analizar más al fondo. Y por ejemplo, nosotros subimos nuestros datos de consumo de energía con nuestro software C-Matic P-Data. Es un software de Business Intelligence. Estamos continuamente revisando nuestro consumo de electricidad, de nitrogén, de aire comprimido, para reducirlo, para optimizarlo. Y también nosotros vamos a subir más datos de procesos y ver que podemos aprender de esta manera. Para optimizar más nuestra producción. En nuestra planta en Amberg, es posible ver todo esto ya en una forma integrada. Porque nosotros hemos realizado paso por paso sobre mucho tiempo. Y también nosotros lo vemos un futuro muy brilloso con nuestros productos en aspecto de una fábrica inteligente. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos una investigación y también en la investigación se ve que en este momento la mayoría de las compañías que tienen una base de producción no están capaces de operación no están capaces de operar sus procesos en real-time o near-time, que es menos de 20 minutos. Y por eso no pueden adaptar tan rápido sus procesos. Y lógicamente también no están capaces de operar sus procesos en real-time. Y lógicamente también no están utilizando los datos que continuamente se generan durante una producción o durante el desarrollo. Tampoco han automatizado todos sus procesos claves. Y este es Industria 3 y no es Industria 4. Y tampoco tienen plataformas que permiten hacer colaboraciones entre diferentes departamentos. Pero por otro lado, nosotros recibimos muchas visitas. La expectativa es muy positiva. Lo ven, la mayoría dice, sí, el tema de Digital Enterprise es como una palanca para mí. Tiene el efecto palanca en mi posición competitiva en el mundo. Y también estoy completamente convencida que tengo que desarrollarme a una Business Excellence a base de datos. Y también tenemos que utilizar modelos analíticos para entender mucho más al fondo nuestros procesos. Y lógicamente también tenemos que ver cómo sería posible que nuestros empleados hacen trabajo cooperativo de distintos lugares. Y por eso las compañías que nos visitan nos preguntan, ¿cómo fue el desarrollo en Amber? ¿Cuándo? Dime la fecha. ¿Cuándo te ocurre implementar Industria 4.0? Entonces, ¿fue el 15 de febrero? No, realmente es una evolución. Desde 1966 existe la planta de Amber. Entonces, del inicio, por ejemplo, hemos trabajado con un diseño ergonómico de estaciones de trabajo. Nosotros enfocamos mucho en TAC Time y también en estandarización. Estandarización de trabajo es clave para empezar. Y lo digo porque también este es clave para cualquier tamaño de la empresa. No importa si es una empresa grande, si es una empresa mediana. La estandarización es clave. Estandarización del trabajo, las instrucciones del trabajo. Y después, en 1999, empezamos con las primeras líneas automatizadas. Y cuando empezamos con las líneas automatizadas, una de las primeras cosas que dijimos, necesitamos un estándar de intercambio de información. Entonces, nosotros definimos los propios estándar de las interfaces de intercambio de información entre las máquinas. Y este lo pusimos en la especificación en todos los equipos. Para que lo entreguen la máquina o la línea de automatización y se puede integrar en nuestro sistema de IT sin problemas. Y ahora, claro, ahora tenemos este a nivel planta. Y también trabajamos a nivel sobre plantas, en la red de plantas. Y tenemos la integración de los datos horizontal y vertical y todo a base también de la identificación de los productos, como lo han visto en la película. Entonces, la otra pregunta que nos dicen, bueno, ok, entiendo este, pero tienen una estrategia atrás, una filosofía, cómo lo quieren seguir. Y déjame explicar cómo es nuestro formato de pensar. Nosotros siempre pensamos, queremos incrementar nuestras habilidades. No sé si es tan familiar con la filosofía Lean. Bueno, nosotros queremos incrementar nuestras habilidades. En la primera forma queremos incrementar nuestra habilidad de medir los datos claves. Quiero saber algo de mi proceso, quiero saber. Entonces, tengo que colectar la información. Muchas veces también colectas información y todavía no sabes para qué lo necesitas. Hay muchas formas como lo puedes colectar. Tienes que colectar la información. Si tratas un problema a base de este, después que has colectado información, realmente solamente tratas el síntoma. Entonces, el próximo paso es, lo tienes que interpretar. Entonces, tienes que entrenar tu habilidad de interpretar algo, analizar. Y la clase de excelencia es el reconocimiento de un patrón, pattern recognition. Y también es la carta de entrada al próximo paso. En todas maneras, si paras aquí, todavía estás en el pasado. No importa si reaccionas en microsecundos, hablas del pasado. Todo se pasó. No puedes revertirlo. Se pasó. Reactivo. Estás muy rápido. Es muy bueno, pero reactivo. Entonces, el próximo paso sería entrenar la habilidad de prognosticar. Entonces, si tienes mucha información, lo tienes la habilidad de interpretar, lo tratas de prognosticar para estabilizar tus procesos. Quieres estabilizar tu proceso. Y entonces empiezas a ser proactivo. Bueno, sobre el tiempo, te vas a dar cuenta que realmente tus prognosticaciones tienen una certeza. Y si es así, ya lo puedes tomar decisiones a base de este. Entonces, la habilidad de tomar decisiones, ya la entrenaste. Entonces, ya puedes adaptar tus procesos. Y si vas a poner este en un ciclo de PDCA, de un ciclo de calidad, y lo vas a poner en tu planeación para el próximo proceso, y lo vas a utilizar todo este reconocimiento en simulaciones, y lo pones en realidad, ya tienes un PDCA que también incluye el futuro. Voy a explicar el mismo tema de otra manera. A lo mejor todos se pueden imaginar un sistema de producción que es muy simple. Entonces, simple significa la variabilidad del contenido del trabajo no es muy alta, o la variabilidad de la secuencia del trabajo no es muy alta, o solamente una de las dos cosas domina. Entonces, hablamos de un sistema de producción que no es complicado o simplemente simple. Si quiero mejorar un sistema de esta manera, es obvio, lo puede presentarme, lo puede observar, lo puede categorizar, porque lo puede entender, que lo veo, lo entiendo. Lo puede analizar y a base de este lo puede hacer una acción. Entonces, lo puede entender. ¿Por qué la causa y el efecto de la relación es directo, estático? Y es muy bueno para eliminar, aquí dice non-melio-ed, o en inglés based, desperdicio. ¿Pero qué haces si es complicado? Si es complicado y a lo mejor también es tan complicado que también la relación entre causa y efecto depende del tiempo. Por ejemplo, la influencia de la calidad de un proveedor. A veces está bien, a veces no. Entonces, lo puede observar, lo puede analizar, pero no lo entiendo. Lo que puede hacer sería factor experiments, one factor experiments, trial and error. Voy a tratar de hacer algo y ver si funciona o no. Este problema tenemos siempre y cuando queremos eliminar variabilidad que no agrega valor. Por ejemplo, la variación de calidad que no agrega valor. Entonces, la respuesta es, nosotros tenemos que utilizar simulación a base de datos. Entonces, por eso nosotros nos desarrollamos de esta manera que acaba de presentar a un data driven business excellence. Lo puede traer varios ejemplos de AMBREC, pero por el tiempo, tengo dos. Por ejemplo, nuestro sistema de logística. En el primer nivel, en el field control level, nosotros automizamos logistic systems. Aquí lo ven, en el video también lo han visto. Utilizamos nuestros productos para automatización, pero al mismo tiempo, con VinCC, por ejemplo, lo utilizamos para interpretar qué está pasando, para mejorar. Pero, para mejorar y optimizar, nosotros utilizamos en el nivel de prognosticación, plan simulation. Y en este momento también lo vamos a implementar, proyecto que nos ayuda en tomar decisiones a base de modelos de observación, vamos a decir, de prognosticación, vamos a decir, de prognosticación. El otro ejemplo, ya lo han visto también, es el management energy. Nosotros medimos en el campo, con algunos productos, la interpretación en el nivel de control, pero la prognosticación con Sematic Power Rate, por ejemplo, y también la base de decisión con el uso de Business Intelligence Software Sematic B-Data. Lo ven la idea atrás. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que la planta en Amberck se va a quedar como una planta muestra para Siemens? Entonces, nosotros tenemos, lógicamente, también una roadmap al futuro y una visión. Conocemos nuestros retos y también los requerimientos. Y la visión que tenemos es que queremos tener una agilidad total. Flexibilidad está bien, pero agilidad para mí es más, porque también lo puedes compensar que no sabes qué va a pasar. No puedes predictir. Entonces, estás preparado para una situación que no está adentro de tu rango de planeación. Con flexibilidad, dices, bueno, la línea tiene 10% de flexibilidad. Bueno, ok, entonces, realmente que tienes es la capacidad de la línea es mucho mayor que estás utilizando. Esa es tu flexibilidad. Pero agilidad es que puedes adaptarte de una manera a situaciones que no puedes prevenir, que no sabes que van a decidir, o como dices, prevenir. Entonces, hablamos de una agilidad física, por ejemplo. Es el modelo de Peter Nyhast. Nuestro equipo tiene que ser móvil, modular, puede ser scalable, compatible y universal. Por ejemplo, scalable para el shop floor y para la facility tiene que ser compatible en aspectos de las medias que estás utilizando y también mecánicamente que usas estándares neutrales e interfaces que también te permiten utilizar tus herramientas de una forma universal. En combinación, también vienen los requerimientos de sistemas de IT. CloudPace, con los datos analíticos que puedes también accesar de cualquier lugar. Lo quieres también, tus equipos de una forma plug and produce. Yo quiero un robot cuando me entregan. Él sabe dónde está, él sabe cómo puede comunicarse con el derecho y de la izquierda. Y también él sabe cómo conectar a mi sistema de EMS. Y solamente, a lo mejor, tenemos que adaptar algunas cosas. Y este puede producir en una forma manufactura aditiva para las herramientas. Secure Data Management, lógico. Nosotros también estamos utilizando muchos datos que son confidenciales. Entonces, a Secure Data Management y un Grid Data Integration. Aquí hablamos de la integración de datos horizontal y vertical, pero también de un acceso de cualquier punto de datos a cualquier otro. Y Data Analytics para utilizar y conocer nuestros procesos más al profundo, pero también integrar nuestros proveedores en estos analytics de datos. Para, si hay una desviación de los proveedores en la entrega, lo puede prevenir y adaptar mis procesos. Entonces, esa es nuestra visión, llegar a una fábrica inteligente en el futuro, y que se paga realmente invertir en esta visión. Lo podemos ver también en algunos datos otra vez. Por ejemplo, nosotros, cuando empezamos, utilizamos 1.200 gentes, y hoy tenemos casi 1.200 gente todavía en la fábrica de electrónica, pero producimos nueve veces más en la misma fábrica. Y también, para mí fue interesante, este año otra vez, hemos logrado una productividad alrededor del 7%. Esa es una producción muy alta. La flexibilidad también. Nosotros producimos 1.200 productos, y 120 productos cada día de éstos. La flexibilidad de la planta a un cráter de automatización. Es para mí impresionante. Tenemos que cambiar nuestras herramientas 350 veces al día para producir los 120 productos al día, para satisfechar la demanda de nuestros clientes y también tener siempre en nuestro almacén productos de los 1.200 variantes. El nivel de calidad. Nosotros producimos a un nivel de calidad arriba de 11 TPMs. Son defects per million. Tienes un millón de oportunidades a fallar en una producción, y nosotros en este rango fallamos 11 veces. Y lo vamos a reducir más, porque si la visión de una producción de cero defectos sería real, tenemos que hablar de una producción de 6 sigmas. Entonces, si queremos llegar a una producción de 6 sigmas, que oficialmente es entonces una producción de cero defectos, hablamos de 3.7 TPMs. Entonces, todavía tenemos que hacer algo. Estamos mejor de 5, pero todavía no llegamos a 6 sigmas. Y nosotros mandamos un producto en 24 horas. Entonces, es la motivación para ustedes invertir en esta tecnología, porque realmente se vale, se paga, y se aumenta mucho la competitividad, la productividad para nuestro camino a la Industrial Revolución 4.0. Y con esto, muchísimas gracias, para darme la oportunidad a presentar. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos